BUDIN DE BANANA Budin de banana, tenes que hacer lo siguiente, vas a colocar en un bowl los siguientes ingredientes 75 gramos de manteca, media cazuela de harina, media cazuela de azúcar, le vas a incorporar una cucharadita de canela por otro lado una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal, un huevo, media cazuela de leche condensada que equivalen a dos cucharadas de leche condensada y por otro lado dos bananas peladas obviamente que tenes que batir todo como lo estas observando, esto es un batido pesado, mezclalo todo, batilo, batilo, que bate, que bate, que bate y luego lo vas a llevar a un molde para BUDIN, previamente tiene que tener un poco de rocío vegetal y harina lo llevas toda la preparación al molde y va al horno unos 20 minutos aproximadamente de cocción a un horno 180 grados lo retiras, lo dejas enfriar, disfrutalo para una linda compañía bien dulce ¡Suscríbete al canal!